Miro el reloj Me rompí el corazón, eso nunca sucedió No mereces ese honor, lo siento Te devuelvo tu amor, aquí te hace más falta Te devuelvo tus besos, no saben a nada Y disculpas si digo que no Me rompiste el corazón, eso nunca sucedió No mereces ese honor, lo siento Para qué intentar cambiar si no hay necesidad Ahora sé que algo andaba mal pero no lo quería aceptar Lo siento por romper tu fantasía No perdí mi corazón, eso nunca sucedió No mereces ese honor, lo siento Te devuelvo tu amor, aquí te hace más falta Te devuelvo tus besos, no saben a nada Y disculpas si digo que no Me rompiste el corazón, eso nunca sucedió No mereces ese honor, no, no Si pensaste que me quedaría llorando por ti Si pensaste que eras lo mejor que podía pasarme Te equivocaste, te equivocaste Lo siento Te devuelvo tu amor, aquí te hace más falta Te devuelvo tus besos, no saben a nada Y disculpas si digo que no Me rompiste el corazón, eso nunca sucedió No mereces ese honor, lo siento 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 Lo siento Me rompiste el corazón